Buenos días, vamos a continuar con el tema de suma de números mixtos que corresponde al estándar F1 del grado quinto. Pregunta esencial, ¿cómo se puede representar la suma de números mixtos? Yo puedo sumar números mixtos usando modelos. Suma de números mixtos. Analicemos el siguiente problema. Bill tiene dos tablas que usará para hacer marcos para fotografías. ¿Cuál es la longitud total de las tablas? La primera tabla mide 1 con 11 doceavos de pies. La segunda tabla mide 2 con un tercio de pies. Paso 1. Expresa las partes fraccionarias como fracciones equivalentes con el mismo denominador. 1 con 11 doceavos se representa de la siguiente manera. 1 entero y 11 partes coloreadas de las 12 que hay en total. 2 un tercio equivale a 2 enteros con 4 doceavos. 4 doceavos es una fracción equivalente con el mismo denominador de un tercio. Para hacer este cambio, multipliqué el número 3 por 4. De la misma manera, multipliqué el numerador por el mismo factor y obtuve 4 como numerador para esta fracción equivalente de un tercio, que puede representarse de la siguiente manera. 2 enteros y 4 doceavos. Paso 2. Suma las partes fraccionarias. Es decir, 11 doceavos más 4 doceavos. El resultado es 15 doceavos. Sume los numeradores y conserve el mismo denominador. Escribe 15 doceavos como un número mixto. Porque se trata de una fracción impropia donde el numerador es mayor que el denominador. Esto corresponde a un entero con 3 doceavos. Ahora, voy a sumar los enteros. Es decir, 1 más 2 más 1, que equivale a 4. Finalmente, voy a relacionar estos resultados. Este número entero y esta fracción. Para un resultado de 4 enteros con 3 doceavos. Gracias por ver este video. Que tengan un muy buen día.